En 2050, la población mundial será de 9.100 millones de habitantes. Para poder alimentar a todos, la producción anual de carne deberá aumentar en más de 200 millones de toneladas. En DSM, estamos abordando este desafío. Nuestra alianza con NovoScience ha dado como fruto una innovación revolucionaria para el rendimiento de las aves de corral. Juntos hemos creado Valancius, el primer ingrediente alimenticio diseñado para liberar todo el potencial oculto de la función gastrointestinal, ofreciendo un rendimiento óptimo y respetando el medio ambiente con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad actual y de las generaciones venideras. Gracias por ver el video.